Verdadera intensidad, más mix, más diversión. Prueba Fanta piña y Fanta frutilla. Presenta Intensos by Takis. Prueba Fanta 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 del canal, el día jueves, ayer. Ah, toda la razón. Lanzamiento de la serie. El día martes. Exactamente. Nos quedamos tomando unas cositas acá con los compañeros, ahí, no quiero ser hocicón, pero varios se fueron bien chambreados con el hocico, todo lo que es morado. Absolutamente. Exacto. El rulo pasa de largo. El rulo, Carolina Pabé, no vamos a entrar en detalle, Pato Miranda, no. No, anda vuelta. No, se dio vuelta a vianda a la salida. ¿En serio? Sí, le pasó a... Se equivocó Pato Miranda y le meó el estudio a la que me rencoré, pero no aguantó en detalle. No aguantó en detalle. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, maestro. Usted lo veo brillante, lo sano. Sí. Repuesto, maestro. Sí, estoy un poquito preocupado por lo que va a pasar hoy día en el programa. Yo estoy un poquito más que preocupado, compadre, porque ahora sí que este puede ser el último programa. Dígame usted qué vamos a tener hoy en el programa y yo lo voy a musicalizar. Bueno, fíjate que se hizo una encuesta interna sobre los diversos temas que nosotros tocamos los días viernes y alguien dijo, ¿sabes qué? Lo tengo. Hagamos algo insólito, algo pasado de la punta, algo que cruce frontera. ¿Ya? ¿Ya dijeron? De exorcismo. Ah, sin exorcismo. No, reales. Exorcismo reales, maestro. Exorcismo reales, compadre. Entonces, en nuestra experiencia, cuando tocamos... Visitarme en el infierno. Mira en el centro de mis ojos. Este es como el diablo Sorrón. Tú conoces el diablo. Este es el que vive a la salina. Soy el diablo. De la salina. De la salina. ¡Diablo! ¡Diablo! Ya, maestro. Ya, maestro. Hoy día vamos a hablar un tema... soc. 태 bob. Yo soy el chacal del micrófono. Voy a poner esto acá de antemano, aquí porque lo vamos a necesitar. Eso se va a hacer exorcismo hoy día. ¿Usted sabe que el sector donde nosotros estamos metidos acá, le voy a poner musiquita a esto? ¿Ya? Mira, qué bueno. Es bravo. El día martes tuvimos a un invitado acá, Carlos, el día miércoles. Exactamente. Hablamos con Carlos. Asuntos paranormales. Asuntos paranormales y le contamos cosas que pasaban acá y los chiquillos después pudieron hacer una investigación de dónde podríamos ir a meternos. Y particularmente en este estudio donde estamos, han pasado cosas bravas en años anteriores. Sí, sí, hay que decirlo. Bueno, de hecho, quien ha sido testigo de aquello, podría decirse que en algún momento quizá hicieron algún tipo de práctica, no sé si llega al punto exorcista, pero de impongaciones, diabólica. Alguien nos falta, el que le encanta jugar con la ouija, compadre, y abre portales que después no puede cerrar, y ahí el cola de flecha se mete entre medio. Belsebú, Satanás, Lucifer, la luz del amanecer. La luz del amanecer, ¿verdad? El hombre del sombrero negro también. El hombre del sombrero negro que lo mencionamos, toda la razón. Sí, lo mencionamos. Bueno, mira, vamos a ver casos de exorcismos reales, y junto con eso vamos a conversar y tratar de entender un poco sobre cómo es el proceso, cuán real es, porque aunque ustedes no lo crean, la iglesia, distintas de ramas cristianas, preparan a alguno de sus curas y sacerdotes para oficiar esto de expulsar los demonios de la gente, donde a veces el mismísimo Satanás es el que está inmiscuido. Oiga, maestro, antes de que sigamos, bueno, me asusté un poco, pero este es el monitor que siempre se apaga, así que no vamos a entrar en detalle, lo voy a ir a encender, este monitor siempre se apaga, siempre se... Ahora no prende. No prende. No prende, no hay otro. Eso. Ahí está, ahí sí. Ahí está. Ya, pero... Ya ahí... Como que sonó, pero no prendió. No, no prendió. Ya, pero este siempre se apaga, si no, ya ahí volvió. Ya ahí está. No entré muy en detalle, ese siempre se apaga. Ya, maestro, entonces usted me cuenta de que, yo siempre he tenido la duda, los curas que van a hacer exorcismos, los preparan y son como elegidos a Dios, así como... Ya, compadre, usted se tiene que... Es una cosa bien compleja. Absolutamente. Bueno, de hecho, hay varios dentro del mundo católico, porque evangélico hay muchos más, curas que han decidido ellos tomar como un posgrado, por así decirlo, un curso especializado de exorcismo, pero oficiar expulsiones demoníacas de los cuerpos, de las personas, y luego que termina este curso, algunos dicen, ya sabéis que ahora que caché comer la movida, no, mejor sigo con mis misas nomás, y otros le dicen, sabe usted, tiene potestad, digamos, y usted tiene cierta vocación y valores para poder oficiar estos actos litúrgicos que son sanadores para personas que se han visto inmiscuidad con fuerza oscura del paranormalismo. Bueno, si entonces usted dice que los curas están preparados y todo eso, ¿la iglesia acepta que existe? Absolutamente. Existe, está. Absolutamente. De hecho, fíjese que uno de los grandes juicios que hubo hace mucho tiempo en Estados Unidos, un caso tratando de probar que el diablo había estado metido en un asesinato. Entonces, el abogado que tenía que defenderlo y que estaba convencido de que su acusado claramente había estado poseso por un espíritu maligno, él dice, cuando nosotros nos paramos acá en los tribunales y nos hacen jurar ante la Biblia, es porque creemos en Dios. Si tú crees en Dios, si tú te vas al texto original, es porque tienes que creer en el diablo. No puedes creer en uno sin el otro y por lo tanto tienen que considerar que es posible que el diablo haya jugado en esta persona. Y es verdad que tiene que ver con este ángel que se escapa, porque esa es la historia. Sí, pues claro. El arcángel, ¿no? Claro, sí, es un arcángel, sí, es guerrero. Perfecto. Ahora, lo que pasa es que él era el mejor de todos, era el más bonito, el más inteligente, el más vagal, el todo. Entonces él dijo, ¿sabís que yo soy como así de igual de Dios? Así que tengo mi propia empresa. El que se reveló. Él se reveló. Y dijo, ¿saben qué? Los que están conmigo, vengan para acá. Y ahí hubo una gran batalla en el cielo y los ángeles que lo apoyaron fueron convertidos en demonios y quedó divididos entre los buenos y los malos, ángeles y demonios. O sea, estuvieron juntos. Sí, pero eran todos de un mismo lado. Y le pegó el zarpazo en la espalda y dijo, me voy a pegar un golpe de estado. Un golpe, exactamente. Maestro, así mismo fue, compadre, le fue mal eso sí. Sí, ya, le fue mal. Y el otro sigue. Claro, ahora, supuestamente el diablo es el que nos reina y constantemente la iglesia, Dios y todo, vienen en nuestra ayuda. Porque en realidad... Ya, bueno, no se ha empezado. Ahí es la música. Ok, mira, para que vaya entendiendo de qué estamos hablando, mira, tenemos algunos registros que queremos compartir con ustedes que están, de cierta manera, aceptados por la iglesia como liturgias de exorcismo reales. Perfecto. Mira, veamos la primera para que vaya entendiendo. vamos a revisar acá. El calibre de esto, que es bravo igual, güey. Ahí está el padre Amort, él es muy conocido, emburió hace algunos pocos años. ¡No! ¡Oh! Esta mujer, a ver. Esto no es que el cura fue y le sacó el demonio, estuvo con ella años. Años. Estuvo trabajando el... Con años, porque no se le quitaba, o sea, mejoraba, recaía, mejoraba, recaía, y se supone que al final, digamos, ella logra curarse de esto, pero el padre Amort en algún momento muere antes de terminar el proceso y otro toma, digamos, su cargo. Oye, pero murió de otra cosa el padre, Sí, murió. no tenía más que ver con esto. estaba diciendo, pues mira, o sea, ahora no le entraban balas al viejo. Oye, ahora fuera el deseo, ¿ah? Yo que no soy católico, los libros del padre Amort son muy increíblemente interesantes, güey, porque estos curas son como intelectuales de la iglesia, no se escriben ensayos sobre el mal, el diablo, Dios y todo lo demás, y los libros, que no son pocos que tiene, de los casos que tuvo que hacer con respecto al exorcismo, son terribles, porque o sea, las cosas que cuenta así, gente levitando, tirando más por la boca, te pasas. O sea, le tocó ver de todo. Oye, lo que estamos viendo es real, entonces, Alfa. Es real, esto es real. Llama la atención, claro, nosotros estamos acostumbrados de repente a ver como caracterizaciones o caricaturizaciones de esto, pero estoy escuchando, no sé si podemos subirlo un poco. Mirá. Es como la voz que uno está acostumbrado a escuchar. ¡Mai! ¡Del inferno eterno! ¡Del inferno eterno! ¡No! ¡No! ¡No te pierdas! ¡Dale a tu foto! ¡Dale a tu foto! ¡No! Tiene un rosario ella, le pusieron un rosario. Sí, o sea, está empapelada en símbolos cristianos, compadre, porque están tratando de parar estos ataques que le vienen. Ah, y ojo, para que no parezca poco riguroso, la iglesia toma esto con mucha seriedad y delicadeza y antes de oficiar un exorcismo, le hacen toda una prueba que se descarte un asunto psiquiátrico. O sea, ella claramente, a través de encefalograma, digamos, a través de los distintos test que tienen los especialistas, dicen, ella no aparece por ninguna parte que tenga una enfermedad de tipo mental, digamos, no tiene nada malo en su cerebro. Entra en un comportamiento que nosotros no podemos explicar y que no es que simplemente grite, hablen voces, sino que comienza con ciertas propiedades. Mira, hay dos símbolos que me contaban los curas que he conocido que hacen un exorcismo acá en Chile, que uno es la capacidad de adivinación. Perfecto. Te tratan de, ¿cómo decirlo?, de impresionar y, por ejemplo, te dicen, así como que te ven a entrar y te llaman por tu nombre y tú nunca lo has visto, entonces queda ahí así como Chuta, me conoce y te tira así como un dato, así como, tú, que cuando chicos le tiras en la cola a los gatos, te dice cosas peores que eso. Entonces uno dice, Chuta, es verdad, entonces te descoloca. O incluso para probarlo, yo no sé por qué los demonios contestan, pero tratan de sacarle su nombre, le preguntan, si tú realmente estás demoniado, dime lo que tengo en el bolsillo, contigo, y llevan algo y se ponen, no sé, cualquier cosita, así como una medalla, una moneda de 100 pesos, una moneda de 100 pesos, te dice, y adivinan, a la primera, entonces dicen, ya, ok, vamos a tener que estar picando. esto es real, esto es verdad. Ahora es bravo, uno no lo cree, pero en Chile se deben hacer, pero estoy inventando, pero al ojo, pero así como entre lo que vi, se deben hacer uno, ya uno, por lo menos uno, pero desde siempre, y lo abordazo, y lo exorciado, no, no, pero hay un buen ranking, o sea, la encerró la gana, la encerró la gana, no, oiga maestro, ¿qué pasa de repente de que hay más de un demonio dentro del cuerpo de una persona? Es poco común, pero sí, se ha dado, el más famoso de ellos es el que está en la Biblia y que donde Jesús lo expulsa, que le dice, dime tu nombre, dice, somos legión, mi nombre es legión y somos muchos, no, y tenía una patota el goma, no, estaba la cagada, no, lo tenían así como, las calilas, las mojó, un perro con garrapata, que le dice, tanto, no, claro, no, era terrible, es que me estaba acordando de películas como el exorcismo de Emily Rose, sí, por supuesto, caso real, es una película tremenda que está basada en un caso real, es bravo eso, porque ahí usan los audios originales, es cuadro, yo esa película la vi, son dos películas que hacen eso, de Emily Rose y el conjuro 2, el conjuro, donde la voz del demonio que tú escuchas en la película, es absolutamente registrado, ojo, salió hace poco, hay una leyenda urbana, de una película que se llama Intuition, algo así, ya, que está en Netflix, y donde se dice que en este lugar en Asia, un grupo de personas bien acauduladas que hizo como un pacto satánico, el demonio se le fue en mala y en contra, y ellos decidieron, ya que eran productores de cine, hacer una película, porque según su creencia, cacha, ojo, esta película está actualmente digamos en la plataforma, y esto es lo que se dice, y nadie lo ha dementido, es que cacharon que el demonio que poseyó a tres personas en particular, se debilita si yo comparto esa maldición con otros, ellos dijeron, la mejor manera de compartirlo es mostrar ciertos símbolos y textos que lo representan, oraciones, e hicieron una película, y que le ha ido súper bien, porque es como la película más taquillera en la historia de Taiwán, y uno la ve y se supone que cuando uno la ve es como tú te llevas un 1% de eso y entre todos los miles que lo han visto le ha bajado la maldición a los creadores de esta película que es bien buena, que está hecha de un cabrón en mano y por eso te dicen, no la vea ahí porque te están embaucando, porque tú vas a aportar algo de esa maldición. Como lo que pasó con el aro en la película. Exactamente, pero esto es un creepypasta lo que tú digas, pero nadie lo ha desmentido y se supone que está basado en un hecho real, el caso real sería que alguien sí recibió una maldición por querer pedirle cosas al diablo. Entonces, no lo veamos, entonces. Bueno, yo la vi dos meses. No, ni cagándolo. Usted ya se lleva 2% de eso. Sí, por eso estoy cagado. Hoy estamos revisando exorcismos reales en el capítulo de hoy de Intenso y vamos a ver el próximo, por favor. A ver. Presten atención. El exorcismo consiste de un ritual que primero formulado en 1614 y actualizado por el Vaticano dos años. más, Sí. ¡Eres Pormscolo! ¡C Acc Л Oh No! ¡A ver! ¡La Vestinina! ¡L Eres Pいた écá. ¡Aúí que explicó Lo que acabamos de ver es un famoso caso de exorcismo también. Como le decían, el texto era que esto se lleva a cabo desde el año 1614. Y ahí existe un libro que se llama El Código Romano. O sea, entonces, El Código Romano es un libro que tú tienes que ir leyendo a la pata. Es como que llego acá y va hoja por hoja, así pum, leyéndolo encima. Y de ahí es todo el proceso del exorcismo que se debe dar a cabo. Y que puede ser muy cortito o durar días o semanas, digamos. No de corrido, pero como que hay descanso y vuelven a verlo. Y la persona la tienen como vista amarrada, porque si no se consola. Es brutal la fuerza que ejerce sobre el cuerpo. Y también es uno de los indicios, creo yo, de darse cuenta de que no es algo mental, como bien decías. Que se descarta, ¿cachai? Se descarta. El tema, imagínate, con lo que hemos visto, hemos revisado, también muestran las películas, cuerpos de mujeres que son muy débiles. Menuditas. Menuditas, ¿cachai? ¡Pah! Una fuerza, pero es desmedida de 0 a 200 en segundo y no sabéis de dónde viene. ¿Eso también es parte de esto? Sí, es propio. Ahora, a ver, digamos que los más escépticos dicen que son personas que están en un estado alterado de conciencia. Y que la estamina... Hay algunos dicen que es esquizofrenia también puede ser. O sea, de hecho, sí, en muchos casos que se creen de posesión demoníaca termina siendo algún tipo de esquizofrenia, ¿ok? Pero el esquizofrenico tiene un comportamiento muy distinto porque él está contra las apariciones que, de cierta manera, le representan una amenaza. Entonces, él no se siente generalmente parte del demonio, sino que más bien los ve afuera de él que lo vienen a atacar. Por ejemplo, y en otros casos sí reciben órdenes y para sacarse la voz de encima cometen un acto de agresión, por ejemplo. Pero igual, dentro de la esquizofrenia, eso es poco común. Es más de las películas. Pero acá, las personas... A ver, cometen una serie de cosas que son difíciles de explicar. Primero hay uno que se llama Langloglasia, creo que se llama, que es que comienzan a hablar en idiomas que nunca han estudiado y que no dominan. O sea, hablan en lenguas muertas, hablan en latín, en griego. Lo que, ojo, la ciencia trató de explicarlo. Y dicen que... Oye, pero no me da miedo, ¿por qué? ¿Qué tiraron, bueno, así de Isaac? No, no. Me pusieron todo en negro. Ya, pues, bueno, ahí sí, ya, ya, ok. Ya, ya. Entonces, ya, pues, ya, pues, aquí pasan cosas, pues. Ojo, sí, en serio. ¿Sabes qué, maestro? Yo pedí sal. Usted me dijo que la sal es un símbolo de protección, se la ocupa. Cuatro, maestro. Ya. Ay, qué. Macho. ¿Sintió la corriente por la espalda? Carola Pabés. ¿Me las vas a pagar, Carola Pabés? Bueno, tío, de acá sentí el pavor suyo a esto, así como, esto se puso bravo. Me tocaron y me bajaron el asiento. Me bajaron el asiento. Carola Pabés, me las vas a pagar. Maldita. Bueno, a ver, en algunas, me imagino en algunos países, en algunos lugares, el tema de la sal es mala suerte, pero también es un símbolo de protección. Sí, de hecho, mala suerte tirarla porque, de aquí viene la palabra salario, cuando no le pagan, porque antes te pagaban con sal, porque era un elemento muy importante para conservar alimentos cuando no había refrigeración. Exactamente. Sin embargo, previo a aquella época ya, esto se entendió y en Japón, por ejemplo, aquí somos todos súper otaku, existe cuando uno entra a los restaurantes y a las casas hay pocillitos con sal. ¿Por qué? Porque esto funciona como un freno, un disco pare para los malos pensamientos, las malas energías, las malas vibras y, por supuesto, los demonios. Mi hermana que vivió en Tokio me decía que era muy común ir a casas de vecinos y tenían sus frasquitos, sus saquitos, como en la entradita. Exacto, en la entradita. Al lado de la puerta. Claro. Ya. Entonces, generalmente, sí, a ver, esto se debería hacer un círculo completo, pero pensando que el mal está hacia allá. Ah, ya, hay que buscar dónde viene, es como esa puerta. Como para allá. Ah, sí. Como para allá. Yo creo que es como para allá, para allá, para eso. Ojo, ojo, y también el mal, además, el mal también puede venir de allá. Ah, ya, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahora el mal también puede venir como de allá, de allá, de allá. Pero, entonces, por ejemplo, supongamos que viene de allá, yo le diera. Ya. Chura. No, pero... Oye, la sal, oye, mañana en el casino van a andar todos reclamando donde chucha quedó la sal. Mira, tenemos un círculo, un medio círculo, con una media luna de sal acá. Yo me quedo acá adentro y estamos, se supone... Estamos a salvo, o sea, los balazos de ese lado no deberíamos tener ningún problema. Espérenme, faltan los dedos. No, no, no lo emboleste. Que se agitan, que se agitan y después, digamos, no, tiene todo. Ya, entonces, se supone que si yo estoy... O sea, está adentro de acá. Ya, en parte de la protección. Aquí usted está protegido. De hecho, esto se usa en conjuro. De hecho, sí, oye, hermanita, no, no, se le pone el arrocito para que la sal no se pegue. Claro, para que no se... Venía con su qué. No se humedezca. Claro. Yo pensé, dicen por ahí que viene... Acabá que los ratones hicieron caca también con el tallero. Claro, como que viene picada y dicen, no, no, no hay que ver, se están hablando. Maestro, dejen la sal tranquilo. No, ya. No, no, no. Maestro, es sal. No, sí, es sal, es sal. Es sal, es sal. Es sal. Ya, esparzala bien, esparzala bien, esparzala bien. Ya, oye, pero espérate. Por ejemplo, cuando alguien quiere hacer un saumerio, también lo he visto así, o quieren limpiar una casa, también ellos he visto que utilizan esto. Sí, señor, junto con el saumerio se aplica sal. De hecho, alguien que quisiese hacer el mal y dice, voy a invocar un demonio, como hablábamos con nuestro amigo paranormal y saca el libro de San Cipriano. Y dice, voy a traer un demonio para que la Caro se enamore de mí, por ejemplo. Ah, como el, lo que llama... Un amarre. Un amarre. Sí, no, pero esto es asombrado, porque ahí te dice, tenés que estar en la calle de un gato, puras cosas terribles. Antes de llamar al demonio, o sea, lo voy a dominar, o sea, lo voy a sacar del infierno y lo voy a obligar como un genio de la lámpara que me conceda ese deseo. Yo tengo que hacer esto, porque va a venir y va a estar enojado, así como de, porque me sacaste, que te creí, buen maldito humano y tal. Entonces le digo, oh, compadre, yo no te suelto hasta que me cumpla ese deseo y después te dejo tranquilo, pero yo tengo que hacer un círculo de sal conmigo. Qué bravo. Ahora, no, no, yo no lo recomiendo. Usted lo ha hecho. Ha estado presente en el exorcismo. Ya. No es una linda experiencia, es casi trasmante, macho. Es cierto de que baja la temperatura así, de una, de una, compadre, o sea, es como... Cosa que retrata perfectamente el exorcista que lograron dentro de un frigorífico. Tal cual, tú empiezas a hablar y lo primero que notas es como te empieza a salir el vapor y el humito, y dices, oh, bajó la temperatura. No, baja así, pero a piso. En un lugar que tenís 20 grados, no sé, 22 grados, normal. Normal, claro, porque pues ahora es un tipo primaveral o verano. Otra cosa que sucede es que se forma un efecto que, no sé si tiene un nombre particular, pero como una campana. Es como donde está ocurriendo el hecho, es como que te sentís encerrado, es como que no hay una allá afuera. Lo único que existe, estáis encerrado en este suceso terrible del cual tú estás participando. Es como que se... Están en un casino. Es como que se... Sí, no existe el día. Es como el metro, como que te vienes siete y media. Perfecto, perfecto. Estáis metidos a esto. Absolutamente. Oiga, tenemos más imágenes, maestro. Sí, señor. Por favor, seguimos acá. Recuerden, estamos junto a Takis. Sigan comentando. Oye, se no olvidaba. ¿Qué? Vamos a regalar un mes de Takis para toda la gente que nos está viendo. ¡Para dos personas! Dos personas que estén en estos momentos. Dos personas se llegan un mes de Takis, así que... Voy a tomar un poquito de aguita. Claro, ahí les preguntamos. ¿Usted ha sido poseído? Yo creo que varios, pero demoníacamente pocos. Es otra cosa. Sí, exactamente. Vamos a ver, entonces, lo próximo de la gente. Ahí está el Papa Francisco, ¿sí? Sí. Ah, mira, mira. Esto es interesante, ya te lo explico, mira. Mira, 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 mira él. Mira la cara, mira. ¡Oh! Mira, mira. Listo. Y el ojo. Mira. Ya, y este hecho, y él continúa, mira. Ya, esto es muy interesante, porque mira, veamos. Mira, mira. Mira, primero, espera. Sí, mira la cara, mira. Mira la boca, así. ¡Oh! Porque lo saluda, y él nota algo. Él nota algo, el Papa. Sí, mira, esto fue explicado por él. ¡Oh! ¡Hueón! ¡No! Que hundido, seguro. Él iba saludando nomás a esta gente, a estos niños. Él iba pasando, y dijo, a ver, pongo la manito aquí, a ver, sentí algo. Que ha hecho una cosita. Y le pasaron un expediente. Y quedó listo. Exacto. Ya, mire. ¿Qué es lo que pasa? El Papa, en una de sus tantas visitas, sale, digamos, a la calle, y hay gente que lo está esperando, gente ahí con sus pitutitos, lograda estar en primera fila. Está este muchacho en silla de ruedas, hay una monja después al lado, todo lo demás. Entonces, esto es muy interesante lo que te voy a comentar, porque quizás no todos, o sea, ¿quién conoce a alguien que lo ha poseído el demonio? Nadie. Sí. Pero hay algo que es mucho más común, y que eso le puede tocar a prácticamente a cualquiera de nosotros en algún momento y no nos dimos cuenta. Que es algo que se llama infectación. Entonces. Infectación. Infectación. Exacto. Con ese, mira. Al parecer, si él le hubiera tenido al demonio, no, para todo, si queda ahí, digamos. No, no, ¿saben qué? Tráganmelo. Hasta acá llegamos. No, vámonos a una sala o mandan a pedir un cura que haga exorcismo. No pasa, sino más y sigue de largo. El Papa se va satisfecho porque todo parece indicar que él cuando está asolando a la gente, de repente dice, acá hay una cocina. ¿Cachai? Y le hace algo más que saludarlo. Le pone las manos, los hunde y oficia algo sobre él, que es algo más sencillo. La infectación no alcanza a ser una posesión, pero sí una contaminación de alguna energía, larva astral o espíritu maligno. ¿Eso te puede llevar a una posesión? Buen punto. Te puede debilitar a tal punto que puede que quizás sea más miel para las abejas de los demonios. ¿Cómo llega ya eso? Es parte de una debilitación por, no sé, voy a decir una estupida, a lo mejor una mala alimentación, una enfermedad no tratada, te puede llevar a eso, que estés más propenso a agarrar o a lo mejor hiciste algo que invocaste, fuiste presente, no sé, en una huijca, no sé. ¿Cómo es que caiga eso? Todas las anteriores. Mira, fíjate que una falta de cuidado del cuerpo que tiene sus barreras naturales podría llevarte a ser proclive a una infectación. Si es que estás metido en cosas raras, incluso a veces disputas, pensamientos negativos, así como mucha mala onda a tu alrededor, podrías que es un nivel más bajo de algo que se llaman larvas astrales, que son muy interesantes. Las larvas astrales son como insectos espirituales, no se ven, son invisibles, vienen como en otra dimensión, por así decirlo, pero son bichos que así como las bocas las atrae, digamos, un alimento putrefacto, tu mala vibra atrae a estas criaturas que algunos los pueden ver y comienzan a alimentarse de ti, porque esa energía, es casi como un monstering, esa energía que tú desprendes, para ellos es un alimento. Alimento, exacto. Entonces, cuando están dentro de ti, dicen, bueno, provoquémosle que esté más deprimido, que tenga pensamientos más terribles, porque así le podemos sacar, digamos, más energía. Oiga, maestro. Entonces, y hay alguna gente que, claro, toma vitaminas, fastidia, y no se le pasa nunca, y esto, yo se lo digo porque lo he visto, y de repente se va a hacer alguna intervención espiritual, compadre, y el cansancio, el enojo, porque enojo, porque uno dice, bueno, pero tengo razón para estar enojado, me huea, y hace eso, y como guau, se regula, y queda así como, oye, parece que tenía algo en realidad, no, no era yo completamente. Oiga, maestro, ¿sabes qué? He escuchado, he revisado también, y he escuchado en varios lados, que el tema del cáncer también, sobre todo el cáncer del estómago, y te lo digo porque lo vi en una tía, que se debilitó de la noche a la mañana, tiene que ver también con un tema mental. Personas que están con mucha depresión, con muchos problemas, que te atraen esta mala vibra, como tú lo estás contando, se asocia un poco a eso, como que también el cáncer está relacionado, con esta cuestión de que te vais creando algo, me refiero por ejemplo a un cáncer del estómago, y te ataca, la mala onda, la mala vibra, los malos pensamientos, una mala vida. Mire, su pregunta es muy interesante, y a ver, tengo que agregar dos cosas, que está la Academia Médica Científica, y hay médicos, médicos, que son pioneros en sus áreas, que han dado esta explicación, que es lo que usted dice, o sea, no son mis palabras, ni mis creencias, sino que han llevado a cabo estudios y experimentos, y han logrado sanar a una persona de cáncer, entendiendo que no es un problema genético, sino que era algo que le ocurrió, y algo que gatilló, y que su estado anímico, generó una especie de caos en su cuerpo, que desarrolló un cáncer. Perfecto. Entonces, por ejemplo, por nombrar dos, para que vean, está el doctor Lipton, que es muy famoso, y yo creo que el más tremendo es el doctor Hammer, que generó una nueva forma de medicina, que se llama la nueva medicina germánica, y esto él lo descubre por lo siguiente, él está en un barco de paseo con su señora y su hijo, un hijo muchacho de 17 años o algo así, y ya alguien, un curado, se pone en la cubierta, y entre todo enfiestado sacó la pistola, y disparando al aire, termina pegándole un balazo a su hijo y muere. ¿Qué es lo que pasa? Este doctor y su esposa, imagínate la tremenda pena que arrastran, a él le da cáncer de testículo y a ella en una mama, ¿cierto? En un pecho a la mamá. Entonces, él comienza a hacer una pregunta que qué curioso, que luego de esta terrible tragedia, al mes ambos tengan cáncer, y en estas partes características, una de la mamá con la cual la alimentó, y en la otra que es como de dónde salió el hijo, y como parte de la masculinidad de él, ¿cierto? Y él comienza a hacer un mapeo que dice, es posible que a veces, no siempre, algunos cánceres se generen por un ataque psíquico propio o de alguna entidad externa. Y comenzó a decir, y aquí sus palabras, para que me entiendan, cáncer al estómago, quizás mucha rabia, cáncer al pulmón, quizás mucha falta de querer decir las cosas por su nombre, porque hay problemas en la garganta en los chilenos, según sus palabras y el doctor Lipton, es porque aquí los chilenos se guardan, no dicen las cosas, se las guardan y todos tienen problemas de, así como, con la garganta tomada, a diferencia de otros países. Que afecta a ciertas partes del cuerpo, tiene que ver con alguna dolencia, algún amarre, y que es el cuerpo responde, dice, ah, hace frío, me arre frío, por así decirlo, ah, estamos enojados, bueno, aguanto, pero aguanté tanto que me enfermé, cosas así. Pero es buena su pregunta. Interesante, porque te lo digo, la persona, obviamente que no tiene nada que ver con la gente que tiene cáncer, se va a tratar, no sé, la mente, o ir a hacer cosas así, obviamente. Exactamente, que sigan los tratamientos. Los tratamientos que tiene, tradicionales, pero... Los médicos te dicen, si usted ha descubierto que existen otras cosas, que pueden ser... Alternativas. Y complementos, siempre te dicen, no dejes el oficial, pero ponle de lo otro, porque veo que te está haciendo bien, entonces, ¿por qué te voy a decir? No sé si alguien te dice, toma agüita con limón, en vez de hacerte una quimioterapia, no, sino que la quimioterapia y el agüita con limón te puede ayudar. Entonces, pero es interesante, es muy buena su pregunta. Sí, maestro, ¿sabe por qué? Porque me quedo dando mucho la vuelta en la cabeza. Pero hay grandes científicos que apoyan lo que usted pregunta. Sí, sí, porque yo vi cómo se debilitó mi tía y fue una cosa impresionante. Y podría ser rabia, porque dicen que hay impotencia y rabia. Sí, rabia, y también el tema al estómago, no, también tenía que ver con un tema también de ser mal y muchas cosas. No, fue bien, bien práctico el tema. Oye, vamos a seguir revisando esto y mucho más. De verdad, da para mucho la conversación. Hoy día, exorcismos reales a la vuelta de estos consejos acá en Intensos. Oye, maestro, no encuentro usted que el programa de hoy está particularmente intenso. Es como que nos fuimos el chancho, Diego. Es que los taquis que nos estamos comiendo en ese momento, es tan más intenso que nunca, pues maestro, es que taquis tiene la verdadera intensidad. Encuéntralo en tu almacén favorito o en tiendaideal.cl y siente la verdadera intensidad. ¿Qué pasaste? Buenas. Hoy ya cacharon los nuevos sabores de Fanta, Fanta frutilla y Fanta piña. Más mix, más diversión y posibilidades infinitas para acompañar tu snack favorito. Descubre los nuevos sabores de Fanta y haz tu mix. Estamos revisando exorcismos reales y debo decir algo, yo sé que hablar de exorcismo parece como una superchería medieval. Es como ya con el siglo XXI instalado, hipertecnologizado, y esas cosas, digamos, son del pasado. No, no es así. El Papa, en su última visita a Chile, él dijo en una de sus conferencias, claramente, ¿saben qué? Yo creo que se viene en tiempos difíciles donde el demonio va a agarrar a sus tíos, necesitamos más exorcistas, emplazándose a los curas que estaban ahí presentes, porque él decía, necesitamos más gente que va a exorcistas porque los vamos a necesitar más. Así como el gobierno necesita más Paco ahora. Pueden ir tatuados, pueden ir con aros. Un metro cuarenta. Un metro cuarenta. Sin ningún problema. Estamos más exorcistas. Sí, ningún problema. Bueno, así están las cosas. Atención con el siguiente registro. Mira, atención, estamos revisando todo tipo de exorcismo ahí según distintas ramas de la iglesia cristiana. Ya, mira, a ver. Esto en Argentina. Mira, lo ojo, weón. El fuego de Dios te quema. No, Dios. No, Dios. No, Dios te quema. 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 ¿Cachai? Tiene fuerza, ¿cachai? Una señora, compadre, entre cuatro apenas se la mueve. Está sudando, pero cuatro... ¿Qué es eso? Esa campana... Bueno, todo lo que es armónico le molesta a los demonios. Mira, en la Amazonía, que ahí es donde me tocó ver el exorcismo. Fui mucho tiempo para allá. Se practica mucho esto desde distintas escuelas. Y fíjate que hay dos cosas que les molestan mucho y el término que ellos usan es arcanear, proteger el lugar. O sea, vamos al exorcismo, ya vamos a traer a la cara, ya primero se limpia, se pone otra cuestión. Se arcanea. Se arcanea. Y se arcanea particularmente con dos cosas, fíjate. Con sonidos agradables o armónicos que les molestan. Que vienen los cuentos también. Sí, señor. Muy bien. Y se usa agua florida, que es perfumes. Perfumes. Los perfumes y todo. Y al revés, como también nos dijo Carlos, también nos entró invitado el día miércoles. Putre. ¿Te acordáis que cuando se viene una entidad negativa, hay un olor nexabundo? Sí, sí. Ya veces con presencia de gusanos. Es que empiezan a salir de las murallas. Sangre. De todo, compadre. Entonces, ¿cachai? Las cosas que son estéticamente agradables, armónicas, digamos. Esa es la palabra. Les molesta. Así como que la saca de, digamos, de su poder, digamos, de su estado de control. Oye, maestro. No sé qué. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿no está de más a veces que uno dice, tengo todo desordenado, pero yo sé dónde está mi desorden? Y finalmente... Oye, se va a apagar la tele. Ya, pero esto... Pero en el fondo recomiendan que uno, aunque parezca broma... Ya, ya, ya. Aunque parezca broma, maestro. Aunque parezca broma, en los lugares donde uno trabaja, donde uno duerme, es importante hacer el aseo. Y por lo bajo, pasar la escoba. O sea, es como que uno... O sea, usted dice que la limpieza en general es buena hacerlo también. Macho, aunque usted no lo cree, incluso la gente de la Amazonía decía ya hay una diferencia en términos energéticos. Estamos hablando en esa área de la conversación. Ducharse, más allá que algunos lo necesitan, más que otros. Claro, exacto. ¿Ducharon algunos? No, no, no. Está bien, está bien. Son todos europeos acá. Claudito. Puros franceses acá. Sí. Bueno, dice que eso ya hace que corran cosas que están fuera de tu control, que te envuelven. Entonces, el agua que corre ya es algo limpia. También una vez una persona me lo dijo que también... O con sal, compadre. Tienes de baño con sal. Eso es maravilloso. Con sal de cahuil. Esa sal sacada de la salinera. Sí, es de real. Pero un dato, solo hasta el cuello. No se metan de cabeza abajo. No, porque es mucho. Hasta acá. Hasta el cuello. La cabeza afuera. Oiga... Con la vida misma, maestro. Oiga, maestro. El tema también de acostarse con la misma ropa al día. Me lo han dicho. Nunca lo hagas. Sí, sí. Ya mira, existe un término, yo no sé si aquí algunos más viejos se acordarán, que no recomendaban que niños, niños ya cinco años, siete años, durmieran con adultos, porque el término que se utilizaba es porque les pegan los malos tumores. ¿Escuchaste a Michael Jackson? Ah, verdad que no. No, bien, está listo. No, está listo. Entonces, es como que algo de ti, es como la presión atmosférica. Donde está más fuerte algo más cargado se va a lo que está más limpio. Entonces, dormir con niños, así tu hijo, todo lo demás, en algún momento si tú estás ahí medio enchuchado, no sé qué, podrías traspasarle parte de esa mala vibra. Es lo que se decía antiguamente. Estoy citando creencias de los años setenta. ¿Pasa con las mascotas? Las mascotas son limpiadoras maravillosas. Los gatos particularmente. Los gatos, los perros. Yo tengo tres perritos ahora. Sí. Y yo antes de tener a mis mascotas, yo vivía en departamento y ahora me fui a ver a casa, empecé a dormir con las mascotas. Yo tenía muchos problemas del sueño. Toma asomno, reflexión, todas esas pastillas que me tiraban para poder conciliar el sueño porque tenía mucho trabajo, mucha... Vaya. Y empecé a dormir... Había que parar otras cosas. Sí, maestro. Y empezaron los perritos a subirse a la cama y nos los sacamos. Y ¿sabes qué? Desde que dormimos con los perritos y duermos raro. Maestro, le digo una cosa, yo hasta el día de hoy, cuando tengo oportunidad de tomar siesta, con cuarenta minutos, ahora estoy listo, su zorrito. Sí, mi zorrito y duermo con mi perrito. No le puedo. No, si no duermo con el perro no puedo conseguir el sueño. Si duermo con el perro, que siempre como que te hacen cucharitas de espalda, de espalda, es como que poner una parte que te toque, ahí yo descanso. Ahí descanso el toque, es como que me saco el día del sueño. Soy limpiador energético. Pero tremendamente. Sobre todo los gatos. Mira, se dice que los gatos suelen irse a lugares que están un poco más cargados. O sea, donde el gato se pone, ese lugar está un poquito más pasadito. O sea, amerita que el gato limpie. Donde van los perros, uno debiera recomendarse ir en un buen lugar. Ya. Donde los perros se depositan, eso es como un buen lugar. A diferencia que es cuando estén, digamos, tratando de limpiarle y tal. ¿Qué estás pensando? Es que de repente los perros han llegado en ese momento cuando estábamos ahí con mi mujer. Claro, es que yo creo que es por el ruido. Entonces llegan y uno se desconcentra, claro. O seguramente te asustan, te ven ahí, ah, mira, te cuesta a los perritos. O no haga el perrito, claro. Aunque a los perritos los dos pueden ver tele. Claro. Entonces igual es una ventaja. Tiene toda la razón, maestro. Lo voy a practicar. Vamos a ver el siguiente video de exorcismo real, por favor. Buen consejo. ¿Te ves? Esta familia le pertenece a Jesucristo. Ah, ya, mire. Demonio de burla. Ah, esto, yo aquí ya tengo dudas. No, no, no. Yo aquí ya tengo dudas. Pero, mira, el demonio se la ríe. Espérate. Comienza, levante sus manos, levante su mano al cielo. Comienza a quemar este cuerpo ahora. ¿Qué opina usted? Está quemando. Mira, la cameja, me ca. Oiga, ¿puedo musicalizar este momento? Sí, por favor, maestro. Doc, 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 para dos. Mire, Ahí está, ahí está, ahí está, mire, ahí está, 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 maestro. La tiene, la tiene. ¿Qué pasa para dos? Ahí va, la está llegando. Ahí va, va subiendo, va subiendo. La luce, la luce, maestro. Mire, 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 la tiene, la tiene. ¡Pah! ¡Pah! La tiene. Y ahora, ¡sácalo! ¿Qué pasa para dos? Ya, espere, ve, ya, hay que decirlo, está lleno de personas religiosas que tienen un negociado y hacen un espectáculo triste con esta cosa. Ya, pero yo creo que esto es falso. Es mula, es mula, pero la gente que está ahí no piensa que es mula, po, y van y le pasan toda la plata que tiene. El diezmo, el diezmo. Exactamente. Oye, pero esto, esto, esto ya lo hemos visto. Esto es como el mono y la mona. Hacen show. Ya, hacen show. Entonces, siendo que de las distintas religiones hay gente muy seria y algunos son un poquito más eufóricos que otros, se dan estos fenómenos. Y hay gente que viene y están medio preparados o personas que tienen ataques de histeria, que quieren tanto creer que para validar su creencia es como que sin darse cuenta ellos mismos dicen, ya, yo estoy poseído para que se lleve todas las flores ahí el pastor o quien sea. Entonces, como que es un juego, claro, y a veces incluso lo hacen inconscientemente por querer que esto a la iglesia a la que pertenecen, que sea de verdad... Es un espectáculo. ¿Prefieres el exorcista o prefieres un 666? ¿Qué prefieres para que se concentre y entre en onda? ¿Qué prefieres? Esa. ¿Ese? Ok, vamos. Ok. Vamos a hacer una recreación de las chanterías que hacen alguno y todo lo demás. Entonces, hijo amigo, te veo raro, siento una presencia en ti, no te preocupes, el poder de Cristo está contigo, Dios te va a salvar. Tranquilo. Vamos a probar inmediatamente. Toma, 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 tranquilo, 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 esto está más grave, esto está más grave, esto está más grave. Atención, ¡Atención! ¡Con el poder del estómago! ¡Con el poder del estómago! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, listo! ¡Maldito pera! ¡Cuándo paga, concha! ¡No, ya queda poco! ¡Ya, muy bien! ¡Muy bien, maestro! ¡Ya, ahí está! ¡Ahí salió, ahí salió! ¿Ves? No, ya está todo bien, hijo mío. ¿Dónde estoy en TVN? Son 100 lucas. ¡No, ya, pues! ¡No, no! ¿Dónde estoy, maestro? ¡No, maestro! ¡Oh, maestro! ¡No, maestro! ¡Ya! ¡No, ni si somos! ¡No, no! ¡Porque todavía no termina eso! ¡No me metas natado! ¡No, maestro! ¡Me ayudó! ¡Ves, es que está bien! Bueno, esa es parte de la estupidez que hacen ellos. Exactamente. Oye, pero quedó así como... ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué va ahí enfiestado, máster? Oye, pero qué bonito lo que acabamos de hacer. Bueno, esto no es una bula de nada, pero es como la estupidez que hacen lo que estábamos viendo. Sí, porque están los serios, los verdaderos. Vamos para adelante, Mario. Y están, obviamente, los que hay nada que ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo más importante en la vida es sonreírle al mundo con optimismo y fe. Si tienes problemas o penas de amor, levanta tu frente y ríe, que es mejor. Ríe cuando todos estén tristes, ríe solamente por reír. Solo así podrás ser siempre feliz. En risas tu vida debes convertir. Ríe y contagia tu alegría. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo momento! ¡Qué lindo momento! Salud a Viguita, Lich. Oiga, hablando de esto... Oye, en parte de eso, era un exorcismo. ¡No, no! ¡En parte! ¡En parte! ¡Esta música suena cuando uno va a pedir aumento de sueldo! Sí, permiso, hola, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo se ha ido? Exactamente. No quiero pedir una chica. Hoy día viene toda la semana. Ya, muy bien. Volvamos al exorcismo. Oiga, ¿hay exorcismo masivo? Sí, no, pero estamos hablando de la misma área que nos hicimos. Oiga, le tengo otro. A ver. ¿Estás fuerte a esto? ¡Oh! De veras, década de los 80, pasando los 90, Chucha estaba en su pleno apogeo de Chucha en Brasil. Todavía estaba llegando algo recién a Chile. Y se asociaba que en los primeros cassettes de Chucha, no sé de dónde se inventó esto con la Chucha. ¿Cómo la pillaron? La pillaron. Dieron vuelta, alguien dio vuelta la cinta del cassette. Y con esta canción, la danza de Chucha, decían que ella pertenecía a una secta satánica. Por la simple razón de que alguien escuchó, y lo vamos a oír, que al escuchar esta canción al revés, en una parte decía... El diablo es un magnífico. Es un magnífico, efectivamente. A ver, podemos escuchar esa parte, a ver si es tan real. Ahora que han pasado las décadas... ¡Súbale! Ahí está el normal. Si bailamos juntos porque para... ¡Ahí está! Mira, mira. El violón. No, esa parte no es. No, no, pero el macho, ¿por qué la está volviendo? No, esa parte no es, ¿por qué? Aquí está. Eso es. Luis, ustedes quieren bailar, ¿no? No. Entonces, ¿qué vamos a bailar? Ahora no me tiran al rey, ¿eh? Ya, al rey. ¡Ah, le ha dado a su magnífico! ¡Oh! ¡Lo dice! ¡Blasfemia! 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 No, 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 no. ¡Blasfemia! ¡Oh! ¡El diablo es un magnífico! ¡Blasfemia! 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 Y algunos decían... Ya, aquí, ¿qué se dijo? Por la chucha, me asusté, maestro. Maestro, ¿qué quiere que lo digas? Maestro, por la mismísima. Sí. Lo que pasa es que decían que esta mujer, que fue esposa de Pelé... Sí, pues. Claro, ahí el negro dio en el blanco, ¿no? Así, mira. Lo que pasa es que decían que ella tuvo un éxito de golpe repentino. Sí, pues. Y que era porque había hecho un pacto con el diablo. De partida, me parece injusto porque ella tenía todo para triunfar, era simpática, linda, guapa y todo lo demás. Ok. Entonces, empezaron a decir que si esto de que ella metía un lenguaje subliminal para los niños donde invocaba al demonio, podía ser real. La verdad es que en esta época, ¿se acuerdan que hubo mucha persecución por grupos de bandas rock? Sí, pues. Incluso la orquestra, que ELO significó... TELO, ¿verdad? Y fueron a tribunales y los perdieron porque en realidad demostraron que empezaron los abogados a traer cualquier canción, así ya... Todas las veces. Todas y todas, buscando, encontrabas dichos absurdos, así como, ay, quiero comer papa frita, o, ay, el diablo me da beso, o no sé qué, cualquier cosa. Entonces, finalmente, esto no tuvo ningún sustento. Y lo otro que se apoyaban es que, de repente, estaba Chuchi, cantaba estas canciones y hacía así. Sí, pues. Ella hacía así. Maestro, en el lenguaje de señas, que uno lo ve, así como cuando uno dice... Ella hacía mucho así. Ella hacía lenguaje de señas, ¿verdad? Y así. ¿Sabes lo que significa esto, maestro? Esto significa solo una cosa en los lenguajes internacionales, que no es válido para el castellano de señales. Esto significa amor, yo te amo. Yo te amo. Y solamente... Y siempre como que lo hacía así, ¿no? Pero que decía el otro, está llamando al diablo. Al diablo, claro. Nosotros, cuando hacemos así, es amor, compadre. Es amor. Es amor. Y así la U. Mira, qué buen punto. Y así la U. Y así la U. ¿Y así? No, no, no. No, maestro, ya. Un solo cacho. Oiga, vamos con un rito de sanación en la selva, usted que estuvo en la Amazonas. Perfecto. Ah, bueno. Esto lo vi varias veces. Esto es sombral, voilà. A ver. Como Brasil. O Venezuela, que no. Están los llanos, mami. Parece que es brasileño. Hay sangrecita, veo, ah. O juguito. O... Empiezan a tumbarse. Eso pasa mucho también aquí en las iglesias carismáticas cristianas. La gente se les llama entra en descanso. No se desmayan. Así como... Así como que quedan traspapelados su personalidad con alguna entidad positiva que las limpia. Y ahí, harto cucho. Así, con el humo, con el tabaco se limpia. Es tabaco eso, ¿no? Es tabaco. Que hojas de tabaco enrollar o como unos lingotes que hay, que con eso los mueren. Ah, y se están cortando con hojas de afeitar. Ah... Ah... No, esto ya mucho. No, esto, no. Esto, no. Esto, no. Esto está pasando ahí. Claro, porque la sangre... De hecho, hay religiones que no permiten que la sangre se haga en transfusión y todo. Sí. Porque eso son ordenanzas del dios del antiguo testamento. Él decía, la sangre está todo, está el alma, está todo. Ahora, eso es discutible y tiene muchas explicaciones de otra naturaleza también. Oh... Pero... Pero lo... No, pero está... No, está. No, esto está pasando. No, porque estos son chalados. Pero ahora, yo no los puedo... Mira. Y ahí, ¿cachai qué? Alcohol. Agarran alcohol y te lo tiran, te lo esparcen. O agua florida. Agua florida. Sí, aquí nosotros teníamos una amiga que leía el tarot arriba y tenía agua florida. ¿Están diciendo? Sí, a veces leíamos el tarot acá y traíamos a florida. ¿Y esa agua de dónde sale? Es de origen peruano. Lo venden en Perú y se usa para todos los ritos. Es como que empiezas a echar para que el aire perfumado comience a expulsar los malos espíritus. Sí, sí. Y cuando ya alguien es mucho, se toman un traguito. Bueno, no se lo tragan, por supuesto. Y te rocian en tu cuerpo para ir como expulsando los males que tienen. Oye, y la gente que estaba ahí, Salfa, es gente que estaba poseída, que seguramente tenía algún espíritu. Buena pregunta. A veces podríamos decir que están poseídos y en otros... Se asusta, mira. Me asusté. El momento. No, pero se asusta. No, me asusté, maestro. Es cuando te pasa la corriente. Me fui a la cresta, maestro. No, si me fui a la cresta, me asusté. Me asusté. Bajó dos tonos de piel, maestro. Al tiro, al tiro. Sí. Oiga, no, pero es gente poseída la que estaba, entonces. Mira, es que para tu pregunta. Algunos van porque tienen ya una problemática posesión o infectación y otros van como por... ¿Cómo se dice? Por mantención. Por mantención, perfecto. Entonces van una vez al mes. Ya. Así como para andar tiquitada. Una reglaíta. Claro. Es como que es maldentista, así dos veces al año, una vez al año. Claro. Se pegan una limpiadita. La revisión de los diez mil. Exactamente. Exactamente. Oiga, estamos llegando al final, maestro, ya. ¿Qué? ¿Se quedan más cosas? No, si también están pasando los créditos. Se está acabando el programa ya. El material de la masiva. No, esa cuestión no. También la que daba vuelta la cabeza, no. No, no alcanza. No hay día, maestro. Oye, vamos a regalar un mes para dos personas de taquis. Ahora, cuando se acabe el programa. Así que gracias a todos los que están comentando. Y estamos llegando al final de este capítulo de Intensos de este día viernes. Ya casi, casi el fin de mes. El último viernes ya del mes de agosto. Ya que es viernes, ¿usted ahora irá a poseer a alguien? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ando con ganas de ir a una posesión. ¿Y a usted? Sí, también. Yo voy a decir así mismo. Yo te bautizo con agua y chorizo. Así. No vale, voy a pedir para todos lados. Para todos lados. Para todos lados. Para todos lados, maestro. A disfrutar de este fin de semana. Buen día viernes. Y a santificar a todos. A tirar agua bendita. Esparrame el agua bendita, maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!